¡Hola creativos! Qué rico tenerlos otra vez en un nuevo vídeo. Esta semana quiero mostrarte o quiero enseñarte cómo podemos hacer dos costuras a mano muy interesantes. He hablado con ustedes a través de Instagram y siempre una de las barreras es como yo quiero empezar a coser pero todavía no tengo máquina, así que no te preocupes en este vídeo vas a descubrir dos tipos de puntadas que podemos hacer a mano de forma muy sencilla y con las cuales podemos confeccionar cualquier tipo de prenda, así que acompáñame. Listo, lo primero que vamos a hacer es una puntada recta, para eso tengo un trozo de tela, te recomiendo que comiences con una tela pues que sea muy fácil de confeccionar, algún algodón que no sea tan delgado y puedes cortar un trozo como yo para hacer la primera prueba. Ahora vamos a tener una aguja, luego hablaremos también del tema de las agujas y vamos a tenerla enhebrada con hilo de esta manera. Ahora todavía no le echo el nudo, para mostrarte cómo hacer el nudo simplemente vamos jalando hasta el final y cuando lleguemos al final, bueno, nos aseguramos de que las dos, las dos hebritas estén juntas, sí, ya las tenemos aquí listas. Ahora mira lo que voy a hacer, con el dedo pulgar tengo con el dedo índice y le doy una vueltica y luego voy a deslizarme hacia la punta del dedo, sí, y nos queda un nudito, es como una manera sencilla de hacer un nudito. Listo, en mi caso quedó muy grande pero lo voy a dejar así por ahora. Ahora, para empezar a coser esta costura recta, entonces la idea es que tengamos, yo en mi caso voy a hacer la tela doblada para unir ambas telas y lo que voy a hacer es voy a meter la aguja por encima y la vuelvo a sacar por encima. Esa va a ser nuestra primera puntada, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que la siguiente la hagamos nuevamente en el punto inicial, pero que la saquemos más aquí. Entonces te voy a mostrar cómo. Me devuelvo al punto inicial y la voy a sacar más adelante. ¿Si te fijas? Más adelante. Esta puntada nos va a servir para unir varios trozos de tela y es la puntada que usamos, por ejemplo, cuando queremos confeccionar todo a mano, la podemos hacer perfectamente con esta puntada. Y mira, ya nos queda una línea. Luego la idea es hacer lo mismo de aquí en adelante. ¿Qué es lo importante? Que las puntadas siempre tengan como la misma tensión. Si tiene mucha tensión la tela se va a arrugar así, la idea no es esa, pero sí que quede firme. Seguramente al inicio va a ser como difícil tener la misma distancia, pero ya con la práctica lo vas a ir logrando. Digamos que en este caso, como yo te estoy mostrando, no estoy haciendo una puntada tan pequeña, pero lo ideal es que sea, por ejemplo, de 5 milímetros o menos la puntada. ¿Listo? Entonces mira, por el derecho nos va a estar quedando así y por el reverso va a estar quedando como doble, porque como estamos pasando dos veces por el mismo lado, pues se va a ver así, ¿no? Entonces ahí vamos a seguir haciendo la costura. También es bueno practicar que nos vaya quedando recta, ¿no? Si estás cosiendo a mano, pues es importante que te queden siempre rectas. Para eso, pues uno también podría como ayudarse y trazar una línea, sobre todo ahorita que estás, por ejemplo, empezando en este tema de confeccionar o de coser, que entonces puedes trazar así una línea antes de comenzar con un lápiz, como para que vayas practicando, ¿no? Cuando ya tenemos una pieza en confección, lo que hacemos realmente es que el hilo esté a tono, ¿no? Es decir, del mismo color de la tela. Ahorita no, porque simplemente te quiero mostrar para que se vea mucho más evidente. Pero pues la idea es que tú puedes ir haciendo esto como práctica, ¿no? Ahora, tú también puedes tener otra herramienta para practicar y es como hacer una guía con papel. Ya te voy a mostrar. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer una guía en un trozo de papel del tamaño de la puntada que quiero, ¿sí? Y simplemente, bueno, vamos a comenzar de aquí en adelante, la siguiente, trataremos de que tenga esa misma longitud, ese mismo largo de puntada. Entonces voy a colocar mi guía aquí y la aguja debería salir en la siguiente indicación. Esa también es una buena forma, cuando estamos iniciando todavía no tenemos como ese ojo de calcular el mismo largo de la puntada para siempre hacer la misma puntada, ¿sí? Hay muchas formas también de sujetar la tela. En este caso yo la estoy haciendo de esta manera para que tú lo veas como al derecho, no te vayas a confundir, sea mucho más sencillo. Pero también hay otra forma. Voy a mostrártelo. Que puede ser que sea un poco más sencillo para ti. Entonces uno también podría sujetar la tela así. Mira, tengo como la tela entre mis dos dedos, índice y corazón. Con este hago como la tensión y también puedo coser de manera vertical. Esto también me permite pues que la tela esté como muy templada, muy tensionada y así mismo la puntada. No empecé así por lo que te digo, o sea, seguramente si te explico la puntada de esta manera podría ser un poco más difícil de entender. Entonces preferí empezarlo de forma horizontal. Pero lo ideal es que también aprendas que hay otras formas de sujetar la tela que te van a ayudar también a generar una buena tensión. ¿Sí? Entonces mira, así tenemos nuestra costura y por el reverso se estaría viendo así. La idea es que practiques esto, ¿no? Siempre trata de practicarlo. Al final uno puede hacer un remate, podrías hacer un nudito o un remate. Te devuelves a la última puntada, sales por el lugar en el que saliste la última vez, vas halando, pero entras el hilo de esta manera y puedes hacer un remate más pequeñito, igual, con un trozo, tomando un trocito y haces que la aguja entre. Y de esa manera ya podríamos cortar y nos quedó lista nuestra primera puntada. Algo muy importante es que revises cómo quedó tu puntada. Mírala. Esto es importante que comiences a practicar el tema de la tensión del hilo, que no sea demasiado ni que tampoco sea muy floja, porque pues realmente cuando unimos dos telas nos interesa que al hacer tensión no se abra la costura y de pronto voy a exagerarlo, pero de pronto podríamos ver esto. Claro, la prenda no va a estar nunca así de tensionada, pero la idea es que eso se note lo menos posible, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de puntada que se llama el sobrehilado. Esta puntada de sobrehilado nos va a servir mucho para los orillos de las telas, para que no se deshilachen. Siempre que cortamos en línea recta, sobre todo, no en zigzag, o sí, en zigzag, se nos va a deshilachar la tela. Entonces la idea es que podamos hacer una puntada de esta forma. Entonces por detrás de la tela paso la aguja, ¿cierto? Y voy a ir haciendo ese mismo procedimiento de izquierda a derecha. En este caso sí me gusta más de izquierda a derecha. La idea es que también haya la misma distancia entre este y este y el siguiente punto, ¿no? Para que se vea mucho mejor esa puntada. Y aquí la tensión no tiene que ser tanta, pero sí lo suficiente como para que tenga esos hilitos que se quieren deshilachar, ¿no? Si es una tela muy finita, yo te recomiendo como esas seditas o telas así muy delgadas. Te recomiendo que hagas la puntada más cortica, ¿sí? Esta es muy sencilla de hacer. Fíjate que no tiene ninguna ciencia, digamos. Es muy sencillita. Quiero que comentes si has aprendido con este video. Para mí eso es muy importante. Quiero saber si aprendiste a hacer estas costuras y sobre todo, pues, si las pusiste en práctica, ¿no? Mira. Hay como una modificación para este tipo de costura. Uno podría dejar todo el orillo así para que no se deshilache la tela, siempre tratando de que la distancia de las puntadas sea la misma. Pero hay como otra modificación, digamos que esta es otra costura, y es que haciendo lo mismo tú vas a generar un poquito de tensión, un poco más. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, si yo vengo acá, así es como la tenía, voy a generar otro poquito de tensión y mira que la tela empieza como a doblarse un poco. Entonces, eso también nos puede ser útil, pero también depende mucho del tipo de tela que estás trabajando, no todas se dejan hacer como este procedimiento, porque de esa manera, mira, ya empezaría como a doblarse la tela por el reverso, por detrás, y ahí sí que menos opción de deshilacharse va a tener, ¿no? Es como, es la misma, pero le estoy apuntando o le estoy haciendo un poco más de tensión. Fíjate que no estoy tomando la puntada en el orillo, sino igual, como venía haciendo en la primera parte. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, solamente que estoy aplicando un poquito más de tensión y ella solita empieza a doblarse. ¿Sí? No es como acá, que se mantiene directo el orillo, sino que con un poco de tensión empieza a doblarse la tela y eso pues también nos va a ayudar. Cuando planchemos y todo esto va a quedar muy, muy bien. Entonces, ya sabes que estas son las dos puntadas básicas que debes aprender. Coméntame si quieres seguir viendo videos como estos. Espero pongas esto en práctica muy pronto. Ya sabes que vamos a tener clase en vivo, así que regístrate por acá y también muy importante, si quieres estar atento de todos nuestros eventos tanto virtuales como presenciales, siempre debes estar consultando laurapaez.com diagonal agenda. Allí podrás ver todos los eventos del mes y podrás registrarte. Así que visita esta página. También recuerda que voy a dejarte en una lista de reproducción todos los videos que estamos haciendo de esta serie de confección. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo.